La magia del arte circense Jóvenes y adultos quienes acudieron al majestuoso y ancestral espacio para presenciar la función especial del 130 aniversario del Circo Atay de Hermanos En la primera de las dos funciones que se ofrecieron en el recinto de Don Celes se develó una placa alusiva que tuvo como padrinos al actor y productor de teatro Jorge Ortiz de Pinedo y a la periodista Cristina Pacheco, quienes recibieron el aplauso del respetable al subir al escenario Se recordó que el Circo Atay de Hermanos tuvo su primera función el 26 de agosto de 1888 en Mazatlán, Sinaloa, bajo la dirección de Aurelio Atay de Guisar, abuelo de la actual generación de empresarios y artistas Después de distintas transformaciones, la compañía es distinguida por ofrecer uno de los espectáculos más reconocidos del mundo con tradición e historia, lo cual se demostró en esa noche especial Un despliegue escénico se vio en cada uno de los números con su elenco internacional conformado por Javier Urbina de España como el señor de las burbujas, el cual sorprendió por su espectacularidad En las argollas aéreas estuvo Luisa Marinov de Bulgaria, y en la acrobacia en patines el dúo Roskari, Mariana Zelaya y Aquino Núñez de Cuba De nuestro país, el reparto está compuesto por Alexis Atay de los Malabares, Aura Guzmán en las contorsiones y por supuesto los simpáticos payasos que divirtieron a chicos y grandes con sus ocurrencias Ellos son los mexicanos Eric Murias Yap, y Fernando Ondalchas quienes integran los Stroguberri Clowns Como en todo circo, no podía faltar el ilusionismo, como el de Ari Sandin su magia insólita que sorprendió a todos los presentes que gozaron del espectáculo de dos horas de División que ofreció el circo Atay de Hermanos, el cual, por cierto en julio de 2005 firmó un convenio con el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Conoculta, ahora Secretaría de Cultura, con el objetivo de preservar, revalorar y desarrollar las artes del circo en México